El Sevilla Fútbol Club volvió a dominar, pero acabó cediendo a domicilio ante un logroño que hizo el gol de la victoria en las postimetrías del encuentro. El conjunto nervienense acusó su falta de gol y no fue capaz de materializar las ocasiones que tuvo. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Futboleras. Cuarta derrota consecutiva para nuestro primer equipo que está compitiendo muy bien, pero está pagando caro la falta de gol. Este domingo, el logroño, el equipo encajó el tanto de la derrota en el tiempo de descuento. Tuvimos muchísimas ocasiones, tuvimos juegos, combinamos, atacamos por fuera, por dentro. Hay veces que tocan esas dinámicas y ellos te llegan, en el segundo tiempo creo que llegan dos veces porque después del gol llegan una vez más, pero no habían llegado. Y sabíamos que tienen esas jugadoras que están en un buen momento y bueno, dolidos, tristes y a pensar ya en el preciso partido. Y la falta de gol, el gol es la vida. El gol es lo que uno necesita para ganar y para disfrutar. Necesitas el gol para vivir. Y nos está quitando vida esta ausencia de gol, pero yo creo en el equipo, yo creo en las individualidades que están encargadas de hacer gol, creo en el equipo en acciones a balón parado. Lo que dije, Isa tuvo un montón de ocasiones en cuatro o cinco partidos en acciones a balón parado y también puede haber entrado el gol. O situaciones con Maite o mismo con Cometi. Nos está costando. Hoy Nadia tuvo dos o tres claras. Todas han tenido sus opciones y es verdad que duele, pero yo no puedo culpabilizar a las jugadoras por la falta de gol, sino que a veces son dinámicas. Trabajar, trabajamos y estoy convencido de que cuando rompamos esa racha de que nos cuesta marcar, llegarán las alegrías y los goles. Hicimos una primera parte muy mala y una segunda parte muy buena. Lamentablemente no pudimos traernos los tres puntos, pero el balance es que tenemos que mejorar. Tenemos que mirarnos un poco el ombligo y saber que cada una tiene que dejarlo todo en la cancha. No es reproche, pero es una mentalidad que tenemos que tener para enfrentar la próxima semana. Nos falta estar 90 minutos al mismo ritmo. 90 minutos como estuvimos en la segunda parte. Eso fue el mayor error que tuvimos hoy, pero ya te dije antes, ya mentalizadas con enfrentar la próxima semana de la mejor manera. El equipo está, como te digo, mentalizado. Ya estamos en este partido de dejarlo atrás, ya lo sufrimos, ya estamos tristes por la derrota, pero de la única manera de sacar adelante esto es prepararnos para el próximo partido y saber corregir los errores. El segundo tiempo tiene muchas ocasiones y lo que digo, no podemos perder en estas ocasiones. Al final ya no llegan menos y acabamos perdiendo. Pero bueno, seguir trabajando y la mente ya es lo mismo. Tienes ansia de meter un gol, ansia de ganar y eso a lo mejor nos perjudica, ¿no? Pero es lo que te he dicho, somos un equipo muy compacto, un equipo que sabe lo que tiene que hacer y al final solo depende de nosotras. Sabemos que el próximo partido hay que ir a muerte para tener los tres puntos. Bueno, al final el que mete gana, ¿no? O sea, ha habido eso, han llegado de tres veces contadas, o no la han metido, han llegado de 20 contadas y no hemos tenido la suerte de meterlo. Lo que digo, a veces nos precipitamos en tener que meter un gol, pero bueno, es verdad que es el ansia de ganar y de querer tres puntos. Pero bueno, yo llevo mejorando y lo que te he dicho. El partido ya en el domingo que al final es lo que es importante. Tocado, ¿no? Porque al final es duro pues tantas derrotas seguidas, pero bueno, sabemos que cada uno tiene que ir a hacer lo que ha hecho bien y lo que ha hecho mal. Y ya es lo que te digo, o sea, nos quedan muchos partidos por delante y muchos puntos por conseguir. Estos son al completo los marcadores de la jornada en la Liga Iberdrola. Madrid Club de Fútbol 1, Granadilla Tenerife 3, Deportivo 3, Rayo Vallecano 0, el empate a 2 entre Español y Betis. En el derbi vasco, Real Sociedad 0, Atlético 2, Logroño 1, Sevilla 0, el empate a 1 entre Valencia y Club Deportivo Tacón. Levante 0, Atlético de Madrid 1 y Sporting devuelve a 0, FC Barcelona 1. Siguen compartiendo la primera posición Fútbol Club Barcelona y Deportivo, los dos con 13 puntos. Por detrás, con 12 puntos, el Atlético de Madrid. Logroño 10 puntos con 9, Madrid Club de Fútbol 8 puntos para Real Sociedad y Valencia Féminas. 7 puntos suman Levante y Rayo Vallecano. Athletic Club 6 puntos, Granadilla Tenerife con 5 puntos. El Betis tiene 4 puntos al igual que el Club Deportivo Tacón. Con 3 puntos están Sevilla Fútbol Club y Sporting de Huelva. Cierra la clasificación nuestro próximo rival, el Real Club Deportivo Español, con un punto. Así está la clasificación de la primera Iberdrola y nuestro primer equipo ya se prepara para el siguiente encuentro, que será este fin de semana aquí en casa ante el colista español. El objetivo, retomar la senda de las victorias. Continuamos nosotros hablando con nuestras jugadoras y es la ocasión de hacerlo con Maite Albarrán, una de las voces autorizadas del vestuario. Y no es para menos porque la central ya lleva 5 temporadas vistiendo la camiseta del Sevilla Fútbol Club. Así nos analiza Maite esta nueva temporada. Pienso que dominamos todo el partido. Los primeros 20 minutos estuvo un poco más igualado, un poco más de desajuste. Pero bueno, en cuanto conseguimos mantener un poco el equilibrio, pues llegaron las ocasiones, generamos muchísimo. Tuvimos casi todo el partido del balón, pero claro, si nos metes, pues el otro equipo, con lo mínimo que te haga, pues nos metieron un golazo por las cuadras, eso es imparable. Pero bueno, son cosas que pasan y esto es fútbol. Hoy puedes ganar, mañana perder y entonces pues los partidos se ganan marcando. No se ganan con mayor posesión de balón ni nada de eso. Pero bueno, estamos trabajando muy bien, el gol llegará sin desesperarnos. Y bueno, espero que en las próximas jornadas ganemos porque lo necesitamos. En casa siempre es una motivación con tu gente, con el público. Y bueno, pues sí, siempre súper motivada. Cristian nos tiene mucha confianza. Y bueno, eso es bueno, ¿no? Eso es bueno que no haya desesperación sobre todo porque no nos llegue el gol, porque no nos salga lo que queremos, que es ganar. Pero bueno, estamos trabajando bien, lo repito. Y bueno, esa es la línea, esa es la línea para conseguir resultados. Lleva el equipo súper metido, súper comprometido. Estamos trabajando bien, generamos muchísimo, generamos muchísimo. Y bueno, cuando la pelota no quiere entrar, pues habrá que trabajar ahí también, ¿no? En que entre, en que nos creamos que va a entrar, en que lo hagamos con comisión y seguramente lleguen los goles. Compartirla con ella es todo un orgullo porque son dos compañeras ejemplares. Son dos ejemplos en el vestuario y son muy parecidas a mí, ¿no? Tienen carácter, son jugadoras que se comprometen, que van con todo y bueno, eso os gusta siempre. Sí que es verdad que siempre hay que tener tres perfiles distintos. Pero bueno, quizás dentro de lo iguales que somos haya diferencias, ¿no? Pero eso también es bueno, es bueno para conseguir la confianza de todos. Y bueno, pues eso, me siento muy orgullosa de tener a ellas dos como compañeras y como capitana. Este año, pues, se ha hecho una plantilla con mucha hambre, mucha calidad. A la vista de los partidos, es un fútbol que Cristian cuando vino, pues, quiso desarrollar con la antigua plantilla. Estuvimos ahí, estuvimos ahí, pero este año con los nuevos refuerzos, pues, lo estamos consiguiendo. Estamos consiguiendo un modelo que es el que quiere Cristian y, bueno, pues, con ese modelo y con él vamos a muerte. Viene Yanara, que tiene una calidad impresionante, Emilia. Viene Sara y Cata, que da mucha calidad a la portería también. También, profesionalidad sobre todo. Y, bueno, son compañeras que son jóvenes, pero a la misma vez veteranas, pues, llevan jugando mucho tiempo. Cata, quizás no tanto, ¿no? Pero Cata, siendo internacional, habiendo llevado con mucha responsabilidad a España en las categorías inferiores, pues, también se puede considerar veteranas y, bueno, eso, sobre todo, eso es mucha profesionalidad. Cristian, desde el primer día, dijo que quería que esto fuésemos un equipo porque, al no haber individualidades, pues, lo que prima es el equipo, ¿no? Lo que vamos a ganar todas, no hay ningún Messi, ¿no?, digamos, ¿no?, de un fútbol masculino que en cualquier momento te puede meter un golazo. Entonces, pues, nosotros los golazos los metemos en equipo y si perdemos, perdemos en equipo. Entonces, lo más importante ahora mismo es la unión, sobre todo en las malas, ¿no? Un equipo siempre tiene que estar en las buenas, pero sobre todo en las malas. Y, bueno, pues, esperamos que ese equipo y esa unión que tenemos, pues, cambiemos la dinámica. Pues, sería Fuego Club es pasión, es orgullo, es mi equipo de toda la vida, es mi casa, sobre todo eso es casa, es llegar aquí y, aparte de todas las horas que estamos aquí, ¿no?, trabajando, está en mi segunda casa. Mi casa es la de mis padres y mi segunda casa es la ciudad deportiva. Cada vez somos más referentes, ¿no?, que es lo que queremos conseguir, ¿no? Entonces, pues, las candelanas sí se fijan mucho en nosotras. Bueno, cada vez que vamos a verlas algún partido o algo, siempre como que le impresiona que estén ahí sus referentes, ¿no? Y, bueno, pues, la evolución en el club, aparte de las candelanas, en el club, pues, se está viendo, ¿no? Se está viendo cómo está apostando por el femenino, cómo se han sumado al carro también, porque esto está cambiando y si no te subes al carro ahora no te puedes subir. Y, entonces, es muy importante para nosotras también y para la ciudad. Ahora me encuentro entre ser veterana y estar mejor físicamente. Entonces, se juntan ahí, pues, casi todas las cualidades para ser una jugadora completa. Entonces, pues, que se junta la experiencia con... te cuidas, te acompaña el físico, te respeta las lesiones y, bueno, entonces, ¿qué quieres más? Ya cuando ya te cumples ya una edad, ¿no? Yo tengo 31 años y cuando ya cumples una edad, pues, te propones otras cosas. Ya, desgraciadamente, deporte femenino todavía no comemos de esto, ¿no? Todavía la brecha salarial todavía es inmensa. Pero, bueno, cuando llegas a esta edad, pues, intentas hacer tu plan B, ¿no? Tu plan B que has estudiado o a qué quieres dedicarte después de esto. Porque, bueno, el fútbol tiene la edad muy corta, tanto en el masculino como en el femenino. Pero, desgraciadamente, nosotras, pues, nos tenemos que dedicar a otra cosa. Entonces, de aquí a cinco años, yo voy año por año y, bueno, me gustaría seguir jugando, obviamente. Sí, pienso que sí. Y más cuando te ves así, como te he dicho, tan completa y demás, pues, te gustaría seguir jugando. Pero, bueno, también piensas en otras cosas. El primer objetivo siempre es la permanencia, ¿no? Pero nosotros aspiramos a más. Obviamente, ahora mismo, en la realidad que estamos, no se puede pensar en otra cosa que subir escalones. Y, bueno, pues, hacer una temporada de calidad, ¿no? De batir récord del club y, bueno, pues, estar entre los ocho primeros. O sea, este equipo pienso que es para eso. Abrimos ahora nuestra página dedicada a la cantera y, en este sentido, solo hay que lamentar la derrota en la Puebla de Castellá de nuestro equipo Alevín. Sí ganó el filial, esta vez por la mínima, en Ecija y lidera la clasificación con pleno de victorias en cuatro jornadas. También ganó su partido el conjunto infantil y, en este momento, nos detenemos porque vamos a hablar, a continuación, con Dayi Borrego, que el curso pasado dirigía el equipo Alevín y, esta temporada, entrena a un infantil que ha ganado todos sus partidos de liga. Para mí, el haber subido de categoría es un premio. Quedas o no, pues ya subir de nivel, el grupo es distinto, tienen otro tipo de mentalidad. Tienes que trabajarles de una forma distinta porque, al final, tienen un nivel más avanzado y esta categoría requiere un poquito más. Principalmente porque ya empiezas a competir y tú, aparte de formar, tienes un objetivo, que es intentar, primero, quedar lo más alto de la tabla y ya nos encontramos en esa categoría al rival, al rival de esta ciudad. Entonces, quieras o no, esa licencia es importante y tienes que trabajar mucho porque hay cierto desnivel en calidad, bueno, no en calidad, sino en intensidad, en distintos grupos, en grupos de nueva creación, y entonces, pues necesitas trabajarlas a ellas para que esos tipos de altibajos los sepan llevar y los contemplen, ¿sabes? Para el día que lleguen ese tipo de partidos, llamémosle X, pues estén preparadas y, bueno, pues que, quién sabe, podamos quedar lo más alto de la tabla posible. Sobre todo es la intensidad, la intensidad. Esta competición, según en qué partidos, carece de intensidad. Y, sobre todo, para mí es muy importante el respeto y el respeto al rival. Es algo que se lo digo diariamente, respeto al rival. Yo le juego al rival de tú a tú, pero, claro, yo tampoco quiero llegar y dar un resultado muy abultado si se da por un partido, porque no es mi filosofía, ¿sabes? Entonces, claro, la intensidad tienen que mantenerla, jugar al máximo nivel, máxima intensidad y, bueno, saber cómo, pues, organizarse, para saber responder según qué tiempo, según qué partidos, según qué mes estemos y estar siempre al mismo nivel. No quiero altibajos, ninguno. Quiero que estén siempre preparadas, trabajando al mismo nivel y, bueno, intentando aspirar más alto, ¿no?, a nivel personal, sobre todo ellas. Ahora mismo estamos líderes por la diferencia de goles, sobre todo porque, bueno, el segundo, que es el pelotero de Sierra Azul, tienen un gol más que nosotros, pero, bueno, nosotros no hemos encajado ninguno, que es súper importante. Significa que el trabajo defensivo está presente y bastante bien. La verdad, no hemos tenido mucho complicado, no hemos complicado mucho en este tipo de partidos que lo hemos encontrado, porque de momento son equipos de nueva creación. El problema vendrá ahora cuando lleguen los rivales que ya llevan un año en esta categoría y nos saquen a nosotros una diferencia, sobre todo por la edad de sus jugadoras, porque, como hemos comentado, el grupo está partido en dos, primer año y segundo año, las de primer año no tienen experiencia. Tengo una plantilla muy curiosa porque, claro, yo me río mucho con ella. Aparte de que es verdad que, quieras o no, una vez que creces tienes que estar un poquito más seria, ¿no? Yo me río, pero trabajando. No me gusta la falta de respeto a la hora de que unas jugadoras sí quieran trabajar, otras no, entonces ahí me enfado mucho. Tengo jugadoras que, bueno, que se conocen desde hace ya más de tres años y la verdad es que veo un grupo bastante compenetrado, un grupo bastante equilibrado, simplemente hemos tenido dos, tres incorporaciones que han encajado a la perfección, que eso es muy importante porque, quieras o no, en este tipo de edades, cuando llegan niñas nuevas, pues se hacen un poquito más rocas y entre las que quieran entrar, te lo hacen un poco difícil, pero no. Incido, 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 que somos un grupo, somos un equipo y hay que acogerlas como si estuviera aquí desde el primer día. Entonces tienen sus cosas, me río mucho porque, bueno, aparecen con cosas que yo no me las espero ni día a día. Bueno, se fijan en cosas, sobre todo de mi forma, mi cosa de mi vestimenta, o mis test, he llegado y he aprobado un examen, pero la profesora me tiene manía y me cuentan cosas de su colegio, o mi hermana me ha hecho esto por la noche, yo qué sé, mil cosas, me cuentan sus cosas del día a día y yo me río bastante, la verdad, me lo hacen muy fácil, pero eso es muy gracioso. Desde el año pasado subió Tania a portera, Tania Saquete, Daniela, Ayure, ha subido Carmen Rodríguez, Almudena, Almudena Rivero es el primer equipo. Y creo que me dijo, ah, Lorena, vale, y el año pasado era la base de mi equipo. Al final tú tienes una estructura central, medio centro, delantera, y ella era la base y estoy súper contenta, porque, bueno, también es más fácil que tú ya empieces una metodología y ella lleva el segundo año contigo. Entonces, pues es más fácil, ¿no? Ahora tengo que adaptar menos jugadoras a mi filosofía, ¿no? Ellas ya saben cómo trabajo, qué es lo que me gusta, qué es lo que quiero, y en ese aspecto me deben de ayudar más. Haciéndolas más pequeñitas, pues me deben de ayudar más para que las del segundo año sepan qué es lo que necesito, ¿no? Porque requiero de ellas muchas cosas, requiero sobre todo compromisos y sobre todo que trabajen en el equipo. Para mí es fundamental la palabra equipo, pues está aquí la gente, vamos. Bueno, espero de ellas mucho, incluso el año pasado variaba con ellas a la hora de posicionar en el campo, este año estoy moviéndola en distintas zonas, me está respondiendo muy bien, es una jugadora que tiene grandes cualidades, muchas características, proyección, primer equipo, seguro, pero claro, hay que trabajarla, tiene ella que aprender, tiene que saber dónde estar, que lo sabe, ¿sabes? Pero al final acabo es una niña, entonces tenemos que ir guiándola, para eso estamos nosotros, y bueno, espero que siga al mismo nivel, no, que mejore lo que ya conozco de ella desde hace dos años, yo ya llevo con ella dos años, este es mi tercero, que vaya mejorando, que vaya superándose a sí misma, y yo le ayudaré a que de su persona haga una gran futbolista. Pero yo sí aún veo también bastante a Carmen, Carmen es una jugadora que tiene muchas cualidades, es una jugadora técnicamente muy buena, zurda, que tiene una clase y un nivel maravilloso, ¿sabes? Y se nota cuando está su presencia en el campo, aparte de ser muy competitiva, tú la ves aparentemente y no esperas que tenga esa competitividad, por su forma de ser, porque es una niña muy risueña y muy cercana, pero tiene grandes cualidades. Y seguro, seguro, seguro que alguna más puede rozar lo que es, pero reyección a nivel de ahora, de día de hoy, te digo, sapa. Ana ha cambiado, ha dejado la Levín y viene conmigo, para mí es importante, ¿no? Que venga una compañera que ya ha estado conmigo el año pasado, también conoce a media plantilla y me puede ayudar en ese aspecto. Y Ana, ya lo comenté, Ana tiene una vocación de doctora, quieras o no, tener una persona que tiene conocimientos cuando te vas, cuando las asistes, son niña, es madre también, entonces quieras o no, ese tipo te da una tranquilidad bastante grande. Mi objetivo es formar, por supuesto, mi objetivo es intentar quedar lo más alto posible y que se compita al 100%. Bien, por supuesto, donde yo quiero llegar es por encima de todos los rivales que tengo en mi categoría, por supuesto, no quiero que nadie esté por encima mía, lo tengo clarísimo. Y si se puede ganar la competición, pues mejor, no quiero llegar y besar el santo, ¿vale? Porque sobre todo mi objetivo es que se formen y que compitan y que se vea la Castilla y el coraje que Sevilla requiere de esa futbolista y no quedar por debajo de nadie. Terminamos esta nueva entrega de Futboleras recordando que volvemos la próxima semana con toda la actualidad tanto de nuestro primer equipo como de nuestra cantera. Nos despedimos conociendo un poco más el lado personal de Aldi y Cometi, retándole a las 20 preguntas rápidas. Disfruten, hasta la próxima. Empezamos. ¿Un color? El gris. ¿Un número? El 6. ¿Un lugar? Argentina, mi casa. ¿Lo primero que haces al despertarte? El desayuno. ¿Lo último que haces antes de dormir? Un café. ¿Tu comida favorita? El asado. Si no fueses jugadora de fútbol, ¿qué serías? Sería jugadora de jockey. ¿Una persona que te inspire? Mi mamá. ¿Un animal? Un perro. ¿Una película? Diario de una pasión. ¿Una serie? Friends. ¿Un libro? Pelota de papel. ¿Dulce o salado? Dulce. ¿Una canción o un grupo de música? Las pastillas del abuelo. ¿Ser invisible o poder volar? Poder volar. ¿Alguna superstición que tengas? No. Vale, ¿ningún ritual en todo un partido? No. ¿Una virtud? Me gusta tratar de ayudar a los demás. ¿Algo a mejorar? Todo. Todo se mejora. ¿Define el civilismo con una palabra? Amor a la camiseta. Ah, hay una palabra, para. Pasión. Vale, ¿un deseo? Crecer tanto personal como futbolísticamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!